Música Guía de Farras cuenta con el auspicio de Música Hola que tal amigos como estan bienvenidos a Guía de Farras Me encuentro con una belleza Nada mas y nada menos con la reina de Santo Domingo Lucía Luz Uriaga Aquí en nuestro programa donde vamos a tener una entrevista Muy chévere, muy divertida Vamos a conversar muchas cosas interesantes Con nuestra querida reina Que esta acompañándonos ya aquí en nuestro programa Bienvenida Lucía como estas Muy bien mi querido Paul, sobre todo gracias por la invitación Sabes que para mi es un placer tus entrevistas Estoy muy contenta, muy feliz como siempre Creo que cada día es tratar de sonreír y vivirlo al máximo Mi querida Lucía Me comentabas de tras cámaras Que al principio se te hacía un poquito Difícil hablar con los medios de comunicación Pues ahora ya estas mas un poquito como que ya suelta en el tema Claro, este reinado me ha servido mucho para crecer como persona Y también en mi expresión oral Antes si como te decía me daba un poquito de temor No sabía como responder Pero esto te ayuda mucho a tu fluidez A saber que puedes decir respecto a cualquier tema Cualquier pregunta que te hagas algo fundamental Y que es parte de un reinado Que una reina pueda comunicarse con las personas Sobre todo poder llegar con su forma de hablar Y con su carisma al hacerlo Hace poco Lucía, vivimos las fiestas de la provincia Me imagino que has de haber tenido una agenda muy apretada Una agenda muy 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 Copada ¿No? ¿Y cómo te fue? Cuéntame Claro, de por sí tengo una agenda muy ocupada Pero en fiestas aumentó Pero como yo disfruto ser partícipe de las fiestas Y compartir sobre todo con la gente santodomingueña Y que vino también fuera de nuestro querido Santo Domingo a compartir Me gustó muchísimo, muy bien organizadas Creo que las personas lo disfrutaron bastante Se quedaron admiradas de nuestro Santo Domingo De todo lo que tenía para ofrecer De verdad fue muy bonito participar Porque fue histórico e importante para Santo Domingo Porque son 10 años de provincialización Y hubieron eventos culturales, educativos, gastronómicos También el mega concierto ¿Estuviste en el mega concierto? Por ahí la vi coreando canciones, cantando Claro, claro que estuve en el concierto Cómo no perdernos Fue muchísima gente Eso fue lo mejor de todo Creo que todos gozaron, bailaron, cantaron Sobre todo quería escuchar a Felipe Peláez cantando su canción Vivo pensando en ti Era la canción más esperada Pero todos los cantantes muy bien Y sobre todo los artistas locales de Santo Domingo Fue una oportunidad para apoyar al talento santo domingueño Para que explote todo lo que tiene De verdad, ellos armaron el show Y la gente creo que enloqueció cuando los vio En lo personal, ¿qué te parecieron las fiestas? ¿La organización todo? Muy bien, muy bien organizado Espero que en los siguientes años Igualmente va a seguir creciendo Van a haber mejores ideas Es todo muy bonito todo Desde el desfile, cada evento que se hizo Hicieron seminarios Me encantó mucho la Expo Sáchela Sobre todo Precio una manera en la cual puedes incentivar Al talento y al desarrollo De las personas que quieren emprender La gente emprendedora Que tiene sus negocios Sus ideas A que las personas conozcan más Y sobre todo poder seguir adelante Es un gran apoyo para aquellas personas Que aman lo que hacen Y quieren demostrarlo al mundo entero Bueno, y vamos a seguir conversando Con nuestra querida Reina Lucía, ¿hincha de qué equipo es usted? Yo soy de todos Mejor dicho, soy hincha del equipo de Ecuador ¿No tiene un equipo de preferencia? ¿Barcelona, Melec, Liga, Equito? No, la verdad no Del equipo de Ecuador Fanática con un juego de mi querido país Y con toda la barra Chévere, me parece súper chévere Aquí estamos con la amarilla Por ahí ya me descubrieron algunos De qué equipo soy ahora Bueno, Lucía Vamos a hablar también un poquito De tu trayectoria Y todo eso en el reinado ¿Qué te pareció? No he tenido la oportunidad de preguntarte Aprovecho la ocasión ¿Qué te pareció la participación De nuestra querida también virreina En el Reina Mundial del Banano Que obviamente ganó la edición Ecuador Y también participó en el evento internacional Muy bien, contenta A ella le gustan mucho los reinados Ella decidió participar Pues me alegro mucho Que con ella, su esfuerzo Sobre todo con la ayuda de Dios Porque él siempre nos está apoyando Ella ha ganado Y ha traído una corona más Para Santo Domingo Te puedo preguntar algo ¿Por qué tú no participaste En Reina Mundial del Banano? Porque justo cuando ya era el pregón El pregón era unos días antes de la elección Y yo estaba como invitada especial En el desfile ecuatoriano de Nueva Jersey Normalmente solo invitan a Nueva Jersey Pero me invitaron al de Nueva York Y de Nueva Jersey Y los pasajes Como ellos Fue una parte que me ayudaron No había para el retorno Y venir más temprano Y poder concursar Entonces por motivos De que no pude regresar por el viaje Porque estuve representando Santo Domingo allá en Estados Unidos Fue mi delegada La Virreina Estefan Y nos representó muy bien Así que qué chévere Con Lucía Pues aquí estamos compartiendo Un lugar súper chévere Nos encontramos en Bistro Resto Bar Que a propósito Ya nos van a hacer llegar Unas deliciosas picaditas Más adelante Y también tengo que recomendarles Algo a continuación ¿Estás cansado que la sala de tu casa Se vea igual? ¿Quieres tener una sala renovada Con unos muebles a tu gusto? Te invito a que visites Mueblería del Pacífico En Santo Domingo Contamos con una extensa gama De juegos de sala Tipo lineales Modernos Convencionales Con materiales de primera calidad Totalmente garantizados Además Contamos con juegos de comedor Y dormitorio Estamos ubicados En la avenida Branca La Sacón Entre Río Verde Y Ernesto Sabando Teléfono 099-24619 O al 098-2401-120 Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Mueblería del Pacífico Recuerda Hacemos que tus gustos No se alejen de tu presupuesto Y estamos de regreso Amigos televidentes Y quiero pues agradecer a Bistro Que nos ha hecho llegar Unas deliciosas Unos taquitos de pollo Espectaculares Que ya los vamos a comer Más adelante Con nuestra querida Reina Es tan delicioso Bistro Se ha pasado Como siempre Gracias por la apertura Y por recibirnos muy bien Bueno vamos a seguir conversando Con mi querida Lucía Y quiero comentarte Hablando de la comida Y todo eso Bueno me dices que te cuidas Te alimentas bien Tratas de evitar azúcares Haces ejercicio Bastante Claro me encanta hacer ejercicio Pienso que es algo fundamental Y sobre todo me gusta incentivar Formar también parte de mis proyectos En el cual trabajo con los chicos De los colegios Para incentivar Haciendo deporte Bailoterapias Para que aprendan ese gusto Porque es primordial Sobre todo cuando estás estresado O de mal genio Haces ejercicios Y te liberas Y te sientes mejor Y nunca Siempre va En mi día a día El ejercicio Nunca puede faltar Y sobre todo Tampoco una dieta Que te mueras de hambre Sino es más que todo Comer sano Pienso que es parte más De la costumbre Ir acostumbrando al cuerpo Para que se vaya Queriendo alimentar mejor Comiendo más ensaladas Comiendo poco carbohidratos Menos grasas Menos fritos Tomando mucha agua Es fundamental Reemplazar el jugo En el almuerzo Por el agua No estaría mal Y así vamos mejorando Nuestro cuerpo Ya que saben Que un cuerpo saludable Da una mente sana Me decías también Lucía Que antes eras Bien gordita Vamos a ver Si nos envías una foto Como eras antes Y también después Y ahora pues ya Has llegado incluso A tener hasta los cuadritos Los anhelados cuadritos ¿No es cierto? Sí Yo era bien gordita Tenía un poco de sobrepeso Y yo siempre quise ser Reina de Santo Domingo Desde muy chiquita Y más que todo No solo es el estado físico Sino es una manera saludable Porque si te alimentas bien Vas a tener un cuerpo Por ende muy bonito Y bien Y para mí es fundamental El ejercicio Y sobre todo Nunca más volver A esos principios O la forma de alimentarme Tan mal que tenía Que por eso era muy gordita No tenía mucho estado físico Pasaba de caída Y de verdad Cuando tú tienes Esa perseverancia Y sobre todo la voluntad Puedes lograr muchas cosas Bueno y lo que me han preguntado Bastantísimo en las redes sociales Y llegó el momento No mentira Mi querida Lucía Por ahí me habían preguntado Dice Vamos a entrevistar A la Reina de Santo Domingo Pregúntale esto Bueno Vamos a preguntarle Lucía ¿Estás con novio? Soltera Enamorada Cuéntame Enamorada de mi Santo Domingo Por supuesto Y comprometida Con él al 100% Bueno Bueno Está bien Está bien esa respuesta Pero por ahí Vamos a indagar un poco más Más adelante Porque le veo con ojitos de corazón enamorada Así será Yo creo que es al imaginarme Santo Domingo A lo que dije que se enamorada De mis chilachitos Creo que ahí se iluminaron mis ojos Bueno, bueno Lucía ¿Se vienen también próximos eventos? ¿Qué tienes a futuro? Cuéntanos Claro, sobre todo mis proyectos Que nunca los dejo a un lado Por más fiestas De provinciación De cantonización De Santo Domingo Nunca dejo atrás Porque un año parece largo Pero es muy corto tiempo Y ya se está acabando el año Está acabando el tiempo de mi reinado Y tengo muchas ideas Muchas cosas por hacer Mis proyectos tienen que seguir adelante Y culminarlos Sobre todo para que la gente Los pueda ver en vida Y hechos realidad Lucía ¿Piensa en otro evento de belleza futuro? ¿O ya con esto dice No, voy a hacer un break Y de aquí Por lo menos No piensas en eso Sí No lo estoy apartando totalmente Sobre todo he tenido Muchas oportunidades Me han llamado Para que yo vaya a varios concursos Pero por ahora he dicho que no Porque estoy muy concentrada En los proyectos Porque yo a mí me gusta estar en todo Me gusta ayudar en todo Pienso que Serena Es una apertura mejor Para poder llegar a las personas Y que te abran las puertas La empresa pública o privada Para poder ayudar Y eso Los concursos toman mucho tiempo también Mucho tiempo Indica preparación Sobre todo Si voy a representar a Santo Domingo En otro concurso Quiero hacerlo de la mejor manera Y el tiempo tampoco no me da Porque quiero dar al máximo Y dando a las personas Porque como dije una vez Lo diré siempre Esta corona es un medio Por el cual Voy a poder ayudar A mi querida gente Santo Domingo Que más lo necesite Hasta el momento Porque obviamente Como tú dices Ya a mí no se va Se acaba el año Como ha pasado el tiempo volando Hasta el momento Lucía Un evento Algo que te ha llegado Así al corazón Y que digas Wow Esto me ha enriquecido Como persona Esto me ha hecho crecer Como ser humano Bien He tenido muchos eventos En los cuales Es mejor cuando tú Haces las cosas Cuando no esperas nada a cambio Cuando haces algo Con verdadero amor y cariño Sobre todo en eventos Que hemos hecho El de los Celebrar el cumpleaños A los adultos mayores Son adultos mayores Que sus familias Los han abandonado también Que están solos Pienso que También de por sí Esto lleva Que te enfermes O te sientas mal Porque la soledad A uno le afecta Y darle su cumpleaños Con canciones Con baile Pastel Comida Aleglarlos Toda la tarde Y luego ellos te vengan A abrazar Y algunos te lloren O te digan Gracias reinita De verdad Por acordarnos de nosotros Porque no habernos dejado Abandonados Por estar ahí con nosotros Y también me cuentan Sus historias De que algunos ya no están Con sus esposos Sus historias de amor Y creo que ese Abrazo sincero De las personas Que están tan agradecidas Creo que no hay nada más Que te llegue al corazón Es algo que nunca Me voy a olvidar Y siempre lo voy a llevar Conmigo Es algo En pocos momentos Que tal vez Lo pueda volver a revivir Pero yo dudo que no Porque yo voy a seguir Con la labor social A pesar de que se acabe En reinar Mi querida Lucía Gracias De verdad Qué gusto De haberte entrevistado El día de hoy Para mí es un gusto Y también gracias A la gente de Bistro Que nos ha recibido Súper bien Lucía por favor Quiero que le envíes Un caluroso saludo A la gente que te mira Por las redes sociales En nuestro programa digital Guía de Farras Por favor A todas las personas Que ven Guía de Farras En su programa digital No se pueden perder Cada entrevista Cada promoción Que ellos sacan Es muy chévere Muy bonito No se lo pueden perder Y les mando un abrazo No se olviden Que les saluda Lucía Luz Uriaga Su reina de Santo Domingo Desde Bistro Pues haciendo el reporte Con nuestra belleza Nuestra reina de Santo Domingo Fue un gusto Haberles compartido esta nota Nos vemos en la próxima ocasión Un abrazo Bye bye